bienvenidos gente al vídeo primero que nada feliz año nuevo que hayan disfrutado el comienzo de año segundo francia y tercero es la copa que tiene que ganar boca la copa sudamericana así como el año pasado jodí con algunos vídeos con la séptica bueno ahora cuando suba vídeo voy a jugar con la tercera lo que voy a hacer ahora va a ser mostrarle repeticiones de mi parche digamos o sea lo que anduve editando también jugué entonces voy a mostrarle las peticiones guardadas de las pruebas de los partidos y todo eso así que bueno era eso que decirle así que sin nada más que decirle disfruten hasta luego y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Se la paso a mí. Gracias.